Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros otra parte de la entrevista con Melisa Gómez, NutriKids en Instagram y en esta parte ya vamos a ver diferentes alternativas para empezar a darle comida de verdad, alimentos sólidos a los bebés. Normalmente se ha hecho esto mediante las papillas, los potitos, etc. Pero existen otros métodos como el Baby Let Winning que consiste en darle trozos de comida y que él mismo sea quien los vaya comiendo y jugueteando con ellos que pueden tener ciertas ventajas frente al método tradicional de las papillas. Así que en esta primera parte lo que vamos a hacer es ver cuáles ventajas e inconvenientes pueden tener uno respecto al otro para que ya cada padre y cada madre sea capaz de elegir. Así que no me voy a enrollar más, si tienes alguien que tenga hijos cerca o tú mismo tienes hijos pues ya sabes, compártelo con este tipo de personas. Y dentro vídeo. Y vamos a pasar a introducir algunas claves prácticas no tanto sobre el destete sino ya un poco más de cómo vamos a empezar a introducir los alimentos sólidos o los alimentos diferentes de la leche en general. Y se ha visto tradicionalmente el método de las papillas y luego vamos a hablar sobre otro método mediante ya alimentos sólidos cortados en una textura adecuada que es el Baby Let Winning. Pero primero quiero hablar un poquito sobre el tema de las papillas a ver qué opinas al respecto. ¿Qué cosas buenas y cosas malas ves de empezar a alimentar a un bebé con papillas? A ver, no diría como bueno o malo, o sea, realmente es otro método de alimentación, no todas las familias. Tú te vas a dar cuenta, a mí siempre hago esta comparación, me parece muy curioso que uno se puede preparar, o sea, tú puedes pensar como, vale, ahora yo con mi bebé voy a empezar a hacer papillas súper bien, les voy a empezar a buscarte tus recetas, estar todo preparado, tener todo el equipamiento para hacerlo y cuando ofreces ese primer día todo emocionado con tu cucharilla y tu papilla, ofreces papillas, el peque no quiere saber nada del asunto, o sea, no quiere ver la cuchara, le da igual, lo quita con la mano, es como, no, no quiero este camino. Y la gente tiene que reprogramar el camino a seguir, es decir, bueno, pues no está funcionando, ¿qué hago? Entonces voy a empezar a probar sólidos y tal. Puede pasarte lo contrario, o sea, puede pasarte, sí, voy a hacer baby let winning, me voy a informar sobre esto, voy a hacer mi curso, le voy a poner los alimentos a su disposición y el bebé no hace nada, no los toca, no los quiere tocar, no quiere nada con ellos o no está listo todavía o mil otras cosas, entonces es importante, o sea, yo siempre les digo que es importante ser flexible y seguir las señales que el bebé va marcando, porque obviamente lo importante es que cuando tú piensas en comer, o por lo menos así debería ser, creo yo, y creo que es para la mayoría de las personas, piensas en algo satisfactorio para ti, es como, me voy a comer y ya tú empiezas a planificar, en plan, me voy a comer esta, no sé, me voy a hacer una pasta, en mi caso, que a mí me encanta, igual, entonces voy a hacerme esta pasta con esta salsa y luego voy a hacerlo así, o no sé, la comida que se te ocurra preparar en casa, ¿no? Y claro, es algo que tú vas a disfrutar, entonces no concibo que para el bebé sea un momento de pasarlo mal, en plan, me van a hacer comer algo que no me apetece, que no me gusta, que no estoy disfrutando el proceso, no, no puede ser así, entonces claro, empezar con papillas, a veces, si el peque, por ejemplo, muestra con las otras metodologías que no, puedes empezar así y empezar asistiendo, ¿qué cosa va a ser importante indistintamente de si empiezas con papilla o con baby led winning? Que el bebé lleve el proceso, o sea, como que el bebé esté como en control, parece como una locura porque entiendo que es un bebé, es muy chiquito, uno puede pensar, ay, no sabe, todavía nosotros tenemos que dirigir, pero en verdad ellos, como igual con la lactancia materna, lo que estábamos hablando, ellos te avisan que tienen hambre, tú te lo pones al pecho y toman hasta que quieren tomar y luego se sueltan y ya tú entendiste que el momento ya pasó, o sea, ya comieron suficiente, que es lo que les digo, muy pocas veces creo que va a haber mamás, puede pasar, pero pasa menos, mamás persiguiendo al bebé con el pecho que un poco más que otra vez, que tal, más bien es al revés, el bebé siempre suele pedir más y tú se lo estás ofreciendo, con la comida pasa un poco igual de que cuando vayan a ofrecer igual, ver esas señales, que vamos a recordar cuáles eran esas señales, que la cabeza la pueda sostener solito, o sea, que se pueda mantener erguido bien, que se mantenga sentadito, se puede capaz no estar del todo estable, que si súper ya firme, pero al menos que con un poquito de ayuda, o si lo sientas en una trona, que al menos tiene como laditos en donde te mantiene, se pueda mantener solito, esa es una, que pierda el reflejo de extrusión, indistintamente de si es papilla o si es BWV, da igual, que igual, eso que tú, que pasa muchas veces, que lo hemos visto un montón de veces, que le dan y luego ellos lo expulsan, luego lo recogen y se lo vuelven a dar y lo expulsan, es como una señal de que aún es pronto, porque no, es como que no voy a aceptar nada que no sea líquido. Entonces, claro, eso es otra señal que debería desaparecer, ese reflejo se debe ir perdiendo para poder empezar la alimentación. Que sea capaz de coordinar la mano, el ojo y la boca. O sea, que pueda agarrar algo y llevárselo a la boca. Indistintamente de que pueda ser con triturados también, porque también van a meter la mano y vivir como la experiencia sensorial de tocar esas comiditas, pero que sí puedan coordinar ese trabajo y que muestre interés también por los alimentos. Entonces, que tú lo sientes y de verdad, sea como que, ¿qué es esto? ¿Lo voy a tocar? ¿Lo voy a oler? ¿Lo voy a probar? ¿Me llevo los dedos a la boca? ¿Lo pruebo? Genial. Entonces, eso es importante indistintamente del método. Si vas a empezar con papillas, digamos que la única ventaja que podría haber, vamos a buscarle como dos ventajas distintas, es que por una parte, la familia suele estar más tranquila, porque hay papás que ante la posibilidad de empezar a dar trozos son muy nerviosos, se angustian mucho. Luego hablaremos seguro sobre eso y les diré que, bueno, pueden hacer un curso de primeros auxilios o puedes hacer más cosas, pero son muy, muy, muy nerviosos. Y si van a estar en la comida, muchas veces yo se los digo en consulta, si vas a estar en la comida, ¡cuidado! ¡Ay, no! ¡Se va a atrasar! ¡Ay! Y el bebé va a estar comiendo y te va a estar viendo sobresaltarte, sobresaltarte y tal, no va a disfrutar, porque al final vas a estar como asustándole un montón que sí, se va a llevar algo a la boca y es como la cara así, aguantando la respiración y como que, no, es que se ha pedido un pedazo muy grande y tratando de intervenir. Empieza con triturados y ve progresando poco a poco en lugar de empezar así, porque más bien se puede asustar, o sea, es lo que te digo, en un momento es como que, ¡ah, vale! No, mi mamá o mi papá o quien esté conmigo o mis abuelos lo están pasando fatal, entonces esto no está bien. Entonces enviamos una señal que como que no es la mejor. Capaz es ese tema de la tranquilidad que te dan los triturados de que, bueno, no hay trozos más grandes, no va a haber atragantamiento. Según los estudios, no hay mayor posibilidad de atragantamiento haciendo baby dead winning que haciendo triturados. Pero bueno, la gente sigue teniendo esta idea de que se le hace más sencillo y tal. Por esa parte de tranquilidad podríamos decir que tendríamos una ventaja y otra ventaja que podría ser y que se argumenta mucho también es que cuando tú trituras el alimento y ya se lo puedes ofrecer con ayuda de una cucharilla, que igual es lo que te digo, el bebé igual debería ser activo porque yo igual le voy a acercar la cucharilla y es el bebé el que va a abrir la boca y acercarse también un poquito para poder agarrar de la cucharilla. No es que yo le voy a estar dando una y luego otra y luego otra, que también eso lo he visto y también a veces caemos en el error de, lo que les digo, no tomarse el tiempo suficiente para que ellos vayan siendo activos en su proceso de alimentación, en un rol activo siempre. Entonces, cuando tú lo trituras todo y se lo das con cucharilla, tienes como menos probabilidad de que mucha cantidad de alimento termine en el suelo porque tú tienes cómo hacer que eso llegue a la boca. Mientras que obviamente a veces el bebé cuando está comiéndose un trozo, pues se come trocitos, pequeños pedacitos que va rasgando o va chupeteando y tal, pero al final no es que comió mucha cantidad. Pero bueno, eso siempre recordando lo que hablábamos antes. En verdad lo importante va a ser en esa etapa la leche materna o si no es leche materna, pues la fórmula. Pero la comida, o sea, si come más, si come menos, no debería ser como motivo para que no, tiene que comer esta cantidad, que es una de las cosas o desventajas que no me gusta mucho cuando les dan las recomendaciones de iniciar alimentación y dan estas hojas de triturados que ponen unas cantidades allí, como 120 mililitros de, por ejemplo, papilla de patata con pollo con tal y ponen unas estructuras como lunes, miércoles y viernes pescado, martes, jueves, pollo, luego ternera, luego tal. Y es como, mira, en verdad es bastante rígido y luego si hay niños que no se les hace tan sencillo cubrir esas cantidades, la gente se angustia porque dice, pero es que ahí dice, ¿sabes? 120 y el mío se come 80. Da igual, o sea, si todo va bien no tiene por qué ser un problema. Pero bueno, como ventajas o inconvenientes creo que esos serían los que yo destacaría. Vale, voy a intentar sintetizar un poco todo esto porque hemos hablado del baby leg weaning y veo que hay gente que como tenía pensado esto hablarlo un poco más adelante, pues puede que no sepa lo que es el baby leg weaning y básicamente estamos hablando y comparando un poco dos métodos de introducir la alimentación sólida en un bebé, que una es la típica de empezar a darle papilla y la otra el baby leg weaning que consistiría en darle trocitos de comida y dejárselos a su alcance para que él mismo sea quien los coja con la mano y se los coma. Que para esto hay que tener mucha paciencia, pero bueno, ahora más adelante entraremos en eso. Entonces, como ventajas del tema de las papillas, tú comentas que mayor tranquilidad de los padres y van a pensar que es que se va a atragantar y este tipo de cosas y además de que al tener una cuchara, pues se va a desperdiciar menos comida, por así decirlo. Y como ventajas del baby leg weaning frente a la papilla, se podría decir entonces que puede ser una de ellas, que el bebé autorregula la cantidad que va a comer de mejor manera y no está tan... cuando se le dan papillas, lo que dice de que se suele decir 120 mililitros en la siguiente toma es esto. Sin embargo, el objetivo en esos momentos es que aprenda a comer alimentos sólidos más que que se alimente de esos alimentos, porque va a seguir teniendo leche y va a aprender poco a poco a comer. Hasta ahí se entiende. Y luego también creo que tiene otro objetivo, bueno, tiene otra ventaja o puede tener otra ventaja el baby leg weaning que es a nivel de formación de la mandíbula o digamos el entrenamiento de la mandíbula, porque normalmente y sobre todo cada vez más con la industria que hay y eso, se le dan papillas que son muy líquidas a los bebés y esto hace que al final no ejerciten su mandíbula y no se le esté dando cada vez una papilla algo más rígida y alimento un poco más sólido y luego se pasa directamente de las papillas a un alimento sólido y eso se hace un mundo. Es como si tú vas al gimnasio y un día coges 20 kilos y al día siguiente quieres coger 200. Pues con el baby leg weaning no pasaría esto porque desde el principio le está dando alimentos primero a igual algunos que él tolera, luego le va dando uno un poco más duro y es mucho más fácil añadir esta progresión por así decirlo. Escucha como suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va a levantar yo, escucha como suena.